Padrino, padrino Siguiente Pero, lo puedo hacer mejor Siguiente, siguiente No, no llame, nosotros te llamamos, gracias Siguiente, por favor, un poquito de rapidez Al mamita tus pichitas, gracias Muy amable A ver, tú vienes de Monsefú para todo el Perú Más o menitos, es por ahí cerca A ver, di padrino, padrino Padrino, padrino Siguiente Sí, pero yo soy No, 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 por favor, no se paga No, no llame, nosotros te llamamos Se parece un poco, pero... Ah, pero vamos Tío, tío ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo, tío? Por favor, ninguna de estas en Monsefán Ya aparecerá, ya aparecerá, tranquilo Un ratito, un ratito Este, es que sobrino No la friees, pues estamos guardando pan para madre Claro, pues nunca se sabe cuándo puede aparecer Una Monsefana de verdad, mi compadre Ahora sí mejor sube Oye, ¿cuál? Se parece a la chata de Neira Ávila A ver, a ver, mamita ahí Chela, chela Chela, chela Ah, salud, salud Salud, salud Eh, siguiente Siguiente Sí, sí Tenemos la telea Nos vemos acá Gracias Muy bien Cosita, no podemos dejarla aquí en medio de la ciudad Se puede perder, además ella no conoce Lima Lo que es peor La pueden atropellar de nuevo Y un conductor despiadado la puede dejar tirada a su suerte No, no quiero que me vuelvan a atropellar Ya fue suficiente una vez Entonces, antes de cruzar la pista, mira a un lado y mira al otro Y ahora bájate del carro, por favor Cosita No seas despiadada No, no, no discutan, por favor Yo me voy a bajar, no se preocupen Además, como la señora distinguida ha dicho, ya han hecho suficiente por mí Gracias ¿Pero dónde vas a ir? No sé, a la comisaría, supongo Ahí le explicaré a la policía todo lo que ha pasado Y ellos me van a ayudar Ellos sabrán qué hacer Y no se preocupen, señor Isabela, señor Leonardo Les voy a hablar muy bien de ustedes Adiós ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, de pronto me ha venido un dolor de cabeza insoportable Pero ya, ya me bajo, no se preocupen Ya me voy a bajar Solo denme un minutito para que me recupere nada más No, no, de ninguna manera Te vamos a llevar a nuestra casa Ahí te vas a poder recuperar por completo Acuéstate, tú y descansa Échate ahí nomás atrás Cosito Cosita, ¿qué quieres? ¿Que te denuncien? Cosito ¿Dónde la vamos a meter? No sé, ya veremos Acuéstate, no vas a ir chatijita Ahí, ahí Y en rico es ahí ¡Qué mujer! ¡Sabrosa! Uno como que se siente más ligerita Después de haberse confesado No hay nada que hacer ¡Gracias, padre! No No, no No puede ser No Pensé que habías terminado el universidad Lo siento Pero por favor, gordito No me vas a hacer César, para ti Nos vemos, Nicolás, en las casas La puerta es esa en la izquierda Lorena, un café Y que acompañen al señor Nicolás Por favor, a la verdad Es solo es amor Es solo es amor Padrino, padrino Es solo es amor Montsefuanas por todos lados Lo puede ser Esas quieren volver a ver lo que Pero no lo van a conseguir ¡Fuera! 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 ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Ratos y bundas! Señora, ¿no le parece que Hice esto un poquito mayor para el papel? ¿Qué cosa? Usted no tiene ninguna oportunidad Yo seré la próxima Montsefuana Así que con su permiso Padrino, padrino Eso no es amor ¡Fuera! 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 A ver, señoritas candidatas Vamos a cambiar de locación Nos vamos a ir a un lindo parque cercano Para que estén más en ambiente Adelante, chicas, por favor Subiendo, subiendo Y pagando con sencillo No se atropeen, no se atropeen Podrán haber miles de Montsejuanas Pero como mi Montserrat Ninguna Mira, la llego del norte De Montsejuan para todo el Perú ¡Sí! ¡La Montsejuanas! ¡Qué rica! ¡La Montsejuanas! ¡Sabrosa! ¡La Montsejuanas! ¡Me pone! ¡La Montsejuanas! ¡No! ¡O se puede ver en el mes! ¡No le a la grasa! ¡Venga, ¿qué pasa? ¡Venga, ven, salí, mamá! ¡Venga, ven, salí, mamá! ¡Venga, mamá, ven, salí, mamá! ¡Venga, mamá, ven, salí, mamá! ¡Mamá, pero ahora qué te hice, ayudo! ¡La Mosefona! ¡Están ahí afuera! ¡Todas ellas! ¡Ahí está la Mosefona! ¿La Mosefona está en las Lomas? ¡Sí! Están aquí con un montón. ¿Mosefona? ¡Sí! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Moseras ya se fue! ¡Ya se fue, mamá! ¡No, no! ¡Están ahí afuera! ¡Están ahí afuera! ¡Se han reproducido! ¡Sálganos! ¡Que volverán y tu cuerpo está sudando! ¡Todas las radios escuchan este marido! Todo muy bien. ¿La experiencia la adquiere en el trabajo? ¿Aspiraciones salariales? ¡Ja, ja, ja! Pero yo... Yo había pensado unos... ¿20.000? Al mes, ¿no? Soles. Contratado. Voy a comenzar a trabajar el día de mañana. ¿En serio? ¡Qué gran noticia! ¡Gracias! Dígame, ¿en qué turno? Nocturno. Necesitamos gente más capacitada. No tiene estudios. Salario mínimo. No tiene experiencia. Solo comisión por ventas. Solo comisión por ventas. ¿Qué pasó con su maestría? Te quiero como... ...mi asistente personal. Dale más, 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 más. Súbele el volumen. Dale más, 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 más. Sol y playa, arena y mar. Mami, qué lindo bikini. Tú me pones muy mal. Sol y playa,олет y mar. No! Si tú quieres divertirte, solo tienes que gritar. ¡No! No. ¡Suscríbete!